Música Mi nombre es Israel Hernández, soy jaranero, perteneciente al trío Balcón Huasteco. Los invitamos aquí al Huapango por gusto, para fomentar la cultura de la Huasteca dentro y fuera del país. Hoy en este concierto nos acompañarán tríos de la Huasteca Veracruzana y de la Huasteca Potosina. Música Motata monana choca, pan patati, mon amistia. Motata monana choca, pan patati, mon amistia. Sikilima staka choca, pan patati, mon amistia. Sikilima staka choca, pan patati, mon amistia. Sikilima staka, pan patati, mon amistia. Motata monana choca, pan patati, mon amistia. Motata monana choca, pan patati, mon amistia. Sikilima staka choca, pan patati, mon amistia. Sikilima staka choca, pan patati, mon amistia. No, no, no No, no, no No, no, no Mi nombre es Maite Estrada, vengo del trío Mariposas Huastecas Teneclem de Tanquián de Escobedo, San Luis Potosí y venimos a este lugar para tocar en el Guapango por gusto que como lo dice el nombre es por gusto y venimos con mucha alegría, con mucha pasión porque es la primera vez que venimos a estas tierras Sal de tu casa una vara Sal de tu casa una vara Tan solo por un momento Tan solo por un momento Sal de tu casa una vara Tan solo por un momento Que te quiero ver la cara Que te quiero ver la cara y decirte lo que siento Porque en parte no declara lo que hay en mi pensamiento Cuando te escribí lloré, cuando te escribí lloré Por verme muy feo rendido, por verme muy feo rendido Cuando te escribí lloré, cuando te escribí lloré Cuando te escribí lloré, cuando te escribí lloré Por verme muy feo rendido, por verme muy feo rendido Cuando te escribí lloré, cuando la carta cerré, cuando la carta cerré Adentro le echo un suspiro porque te quise y te amé Y olvidarte no he podido Cada vez que paso y miro, cada vez que paso y miro Donde tu amor me citó, donde tu amor me citó Cada vez que paso y miro, cada vez que paso y miro Cada vez que paso y miro, donde tu amor me citó Donde tu amor me citó, cada vez que paso y miro Me quejo, lloro y suspiro, me quejo, lloro y suspiro Al ver que se me acabó, al ver que se me acabó Una morta con sentido ¡Gracias! 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 Están Carlos, Alfredo y Alejandro Un aplauso para ellos que son nuestros paisanos Nosotros les vamos a presentar un bonito huapango Que se llama el Tamaulipeco Y pues ahí les va ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no vengo a ver si puedo Si no, porque puedo, vengo Donde quiera la voy plancho Y en cualquier chaparro tiembro Soy puro Tamaulipeco De la hacienda de Ribazo De la hacienda de Ribazo Soy puro Tamaulipeco La mura que yo sin dueño La tumbo y me voy de paso Siempre con aquel empeño Corriendo y haciendo elazo Dicen por ahí en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la raya Si fueras a Tamaulipas Allá por el mes de mayo Allá por el mes de mayo Si fueras a Tamaulipas Esperas a las rancheritas Andar solas a caballo No te vayas a enredar Porque todas tienen gallo Muchas gracias Un aplauso para el Trío Agua Clara de Morelia Aplausos Música Si te fueras a bañar, no te bañes en la playa Si te fueras a bañar, no te bañes en la playa Porque sale un animal, que le llaman la camalla Porque sale un animal, que le llaman la camalla Que le llaman la camalla Que le llaman la camalla Música Si te fueras a bañar, no te bañes en la playa Si te fueras a bañar, no te bañes en la playa Porque sale un animal, que se llama la camalla Porque sale un animal, que se llama la camalla Uyuyuyuy, ayayay, que se llama la camalla Que se llama la camalla Música Música Muchísimas gracias Trio Balcón Huasteco representa no solamente la música de su región Sino también su identidad, su gente Su tradición Está integrado por Lorenzo Adán Reyes Sánchez En la Guapanguera José Israel Hernández Guzmán Ellos dos de Chicontepec Israel en la Jarana Y Erika Medellín Damián En el violín Los tres son improvisadores de versos Los tres Zapatean muy bien Los tres Son unos enamorados de la música Ellos toman sus bases musicales de la tradición oral Aprendiendo de los músicos que conservan el legado más antiguo de su pueblo Desde su integración han sido invitados a participar En la mayoría de los festivales de música Que se organizan en la Huasteca Así como en otros estados de la República Mexicana Como Michoacán Guerrero Chiapas Yucatán Guanajuato Y la Ciudad de México Aquí Nada menos en Morelia Pues han sido Participantes asidos Y triunfadores Del encuentro verso y redoble En el año 2016 Participaron en el primer festival de música y danza folclórica Fundación Felipe Ruiz En el distrito de Piura en Perú En ese mismo año Concluyen su primer material discográfico Titulado Mujer Potosina Jesús Con gusto yo he venido, cielito lindo, traje mi herencia Y así mismo agradezco, cielito lindo, por su presencia Con gusto yo he venido, cielito lindo, traje mi herencia Y también agradezco, cielito lindo, por su presencia Por su presencia, por su presencia, y aquí me ajusto Y aquí llegó el guapango, cielito lindo, solo por gusto Hoy suenan los guapangos, y aquí están Toditos mis paisanos, cielito lindo, el Michoacán Hoy suenan los guapangos, y aquí están Toditos mis paisanos, cielito lindo, el Michoacán El Michoacán, el Michoacán Y no me asusto, que hay aquí muchos tríos, cielito lindo Pero hay que gusto No me asusto, que hay aquí muchos tríos, cielito lindo, el Michoacán Y aquí están los guapangos, y aquí están los guapangos, y aquí están los guapangos Y aquí están los guapangos, y aquí están los guapangos Hoy estoy muy contento, cielito lindo, me siento en casa Me gana la alegría, cielito lindo, pues ya me pasa Hoy estoy muy contento, cielito lindo Me siento en casa, me gana la alegría, cielito lindo, pues ya me pasa Pues ya me pasa, pues ya me pasa Aquí verán, pues viva mi huasteca, cielito lindo, y Michoacán ¡Eso! ¡Que se vea Michoacán! ¡Que bien baila! Mi voz al viento levanto Desde que llegue contigo Deseo que llegue contigo Mi voz al viento levanto Mi voz al viento levanto Deseo que llegue contigo Deseo que llegue contigo Mi voz al viento levanto Que te he extrañado tanto Esta pasión no es mitigo Siempre le pido a mi santo Que vuelvas a estar conmigo Apasionado por verte, estaba pensando en ti Estaba pensando en ti, apasionado por verte Apasionado por verte, estaba pensando en ti Estaba pensando en ti, apasionado por verte Ahora que puedo tenerte, te digo que solo si Se interpusiera la muerte, te separarían de mí Fue tan grande mi pasión Solamente en ti confiaba Solamente en ti confiaba Fue tan grande mi pasión Fue tan grande mi pasión Solamente en ti confiaba Solamente en ti confiaba Fue tan grande mi pasión Me rompiste la ilusión, el corazón albergaba La confianza es un jarrón, si se quebra ya no hay nada ¡Ahí va el quite! ¡Ahí va tu remedio! La confianza es un jarrón, si se quebra ya no hay nada Yo quiero estar aquí en Morelia, en este bonito evento Nuestro grupo está conformado por mi familia, por mi papá que es el que toca el violín Mis hermanos que tocan la jarana y una servidora que toca la quinta huapanguera Somos originarios de Chicontepec, Veracruz Y estamos muy contentos por pisar por primera vez tierras michoacanas Estamos con todo el corazón para entregarles nuestra música, nuestra música huasteca Que a nosotros nos apasiona y queremos llevar a distintos lugares Vamos a tocar tres huapangos Para iniciar vamos a tocar la calandria Posteriormente atardecer huasteco y el rebozo Esperamos que sea de su agrado y que nos acompañen El violinista Enrique Melo Herrera, padre y maestro de los jóvenes artistas Ha visitado países como Taiwán, Cuba y Francia Donde ha puesto en alto la música huasteca y el nombre de Veracruz En Jalapa, donde participan habitualmente en diferentes foros donde lo requieren Dan asesorías a niños, jóvenes y adultos Sin costo alguno, convencidos de que la música huasteca Debe permanecer y renovarse Y así nos lo muestran con su quehacer los integrantes de Son Melo Yo soy como la calandria Que para formar su nido siempre busca rama fuerte Para no ver lo caído, otro es un gobernado Que poli se ha presumido por andar de enamorado Lo matan desprevenido Ay, la, 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 las nubes van por el cielo Los pescados por el agua El oro está bajo el suelo y el amor en la cenagua Mi prieta linda ¿Qué voy a hacer si tú me quitas este querer? Mi prieta linda ¿Qué voy a hacer si tú me quitas este querer? ¿De qué le sirve a los hombres? De cosas Presumir de valentones Y cuando están en su casa Ahí les habla Michoacán Delece a los pantalones También sucede otra cosa Con los que son bafarrones Cuando ven la cosa en serio Les pasa algo a sus gazones Ay, la, 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 las nubes van por el cielo Los pescados por el agua El oro está bajo el suelo y el amor en la cenagua Mi prieta linda ¿Qué voy a hacer si tú me quitas este querer? Mi prieta linda ¿Qué voy a hacer si tú me quitas este querer? Si te maltrata tu esposa Si quieres tener consuelo para que no seas celosa Baja, baja los astros del cielo Quiero decirte una cosa ¿Cuál? Van a dormir en el suelo Canta, le gotas preciosas Con el grupo de esos melo Ay, la, 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 las nubes van por el cielo Los pescados por el agua El oro está bajo el suelo y el amor en la cenagua Mi prieta linda ¿Qué voy a hacer si tú me quitas este querer? Mi prieta linda ¿Qué voy a hacer si tú me quitas este querer? ¡Echo! Gracias Muchas gracias Y es un gusto y es un honor estar aquí en Tierras Michoacanas Compartiendo nuestra cultura, nuestra música, nuestra pasión con todas ustedes Esperamos que siga siendo de su agrado Y a continuación vamos a tocar Atardecer Huasteco ¡Echo! Atardecer Huasteco Atardecer Huasteco Atardecer Huasteco Nos dan aroma de rosa Atardecer Huasteco Y hoy les plato con eco, a sus mujeres preciosas, a sus mujeres preciosas, algo más les son guasteco. No te dejo de querer, Huastecares muy hermosa, Huastecares muy hermosa, no te dejo de querer. No te dejo de ser, de todas las más preciosas, de todas las más preciosas, con tu hermoso atardecer. Ya se va ocultando el sol, el Huasteca va contento, el Huasteca va contento. Ya se va ocultando el sol, cereza de su labor, lleva su pensamiento, lleva su pensamiento a la dueña de su amor. ¡Echo! Muchas gracias. Soy muy contento de estar aquí en Michoacán, es la primera vez que visito este estado. Me pareció muy bonito y muy colonial, la ciudad muy bonita, todo cultural. Y la gente preciosa que nos está recibiendo hoy en esta tarde también, les agradezco que les esté gustando lo que hacemos. Lo hacemos, como dice mi hija, con mucho gusto, con mucha pasión por la música huasteca, que es la nuestra y es nuestra identidad. Al final de todo, es lo que nos distingue en el mundo. Podremos ser los últimos en economía, en todo, pero en cultura somos una potencia mundial. Así es que hay que seguirle dando a lo nuestro y seguir cultivando en los niños, en las generaciones, dejar una huella de lo que nosotros y nuestros viejos nos dejaron. Así es que aquí estamos, con mucho gusto, la familia Melo tocando para Michoacán. ¡Echo! Música Y mi morena linda quiero decirte una cosa, quiero que sepas que te amo por ser linda y primorosa. También quiero saber, que me digas tu cultura, que me digas tu ternura, si me hace corresponder. Ay, 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 seré dichoso, cuando me tapes fiesta del alma con tu rebozo. Ay, 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 seré dichoso, si tú me quieres fiesta del alma, seré tu esposo. Música 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 Nos iremos a la feria a bailar un zapateador. Claro que sí. Al compás del aguapango, compásitos bien marcados. Música 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 Gracias, muchas gracias Para salir al lucero, canta el pájaro silvestre Canta el pájaro silvestre Para salir al lucero, se oye cantar el ranchero A la cintura al machete, a la cintura al machete Va a trabajar al potrero El ranchero es campesino, que en su tierra la labora Que en su tierra la labora El ranchero es campesino, así será su destino Porque ilumina la aurora, porque ilumina la aurora Las tierras de un potosino A veces es el ranchero, se enteran desilusiones Se enteran desilusiones, a veces es el ranchero No se entra para calzones, pero avienta hasta el sombrero Pero avienta hasta el sombrero, oyendo cantan los soles Ay, ay, ay ¡Muchas gracias! Como ustedes ya sabrán, en la música mexicana se utiliza el verso improvisado Entonces, aunque no todos los tríos lo hicieron en su momento Pero pues, todos, todos, la mayoría en la huasteca Una gran parte, improvisamos verso Entonces, pues vamos a pedirle a Son Melo Que empiecen ellos a tocar Y cantar un verso a cada quien, porque somos muchos Porque aquí vivo rodando, porque aquí vivo rodando Me dicen el perdiguero Me dicen el perdiguero Buscando un amor sincero Que es el que me trae penando Que es el que me trae penando Pues es mi amor verdadero Pa' que te olvides, te llevas, pa' que te olvides Si al otro lado del mar Solo no me deje dar Y a tu amor que no me olvide Por si me atrevo a pasar La sola del mar cariño Me dicen el perdiguero Y no tengo para cuándo Y no tengo para cuándo Me dicen el perdiguero Me dicen el perdiguero Y no tengo para cuándo Y no tengo para cuándo Me dicen el perdiguero Y aquí yo decirles quiero Que no se anden engañando Porque estoy de guapanjero Y apenas voy enseñando Pues pasamos por Arcelia Por lo opuesto de Paracho Por lo opuesto de Paracho Pues pasamos por Arcelia Por lo opuesto de Paracho Ahí pasamos por Arcelia Y ahí pasamos por Arcelia A lo opuesto de Paracho Esto sí es cosa seria Casi consigo un empacho Me iré feliz de Morelia Pues ya me comí un gazpacho Nuestra cultura es eterna Y este son es fraternal Y este son es fraternal Nuestra cultura es eterna Nuestra cultura es eterna Y este son es fraternal Y este son es fraternal Nuestra cultura es eterna El viaje valió la pena Y en el centro cultural Y en el centro cultural Mi Huasteca hoy resuena Si mi canto aquí no peca Hoy mi verso es infinito Hoy mi verso es infinito Si mi canto aquí no peca Hoy mi verso es infinito Si mi canto aquí no peca Ya con la garganta seca Lo digo recio y quedito Al igual que mi huasteca Pichuacán es muy bonito El bicho es el número uno Se ve que es un buen muchacho Se ve que es un buen muchacho Bicho es el número uno Bicho es el número uno Parece que es buen muchacho Parece que es buen muchacho Bicho es el número uno Y yo no te presumo, que me comí un gazpacho No me, no me invitas de uno, yo veo que eres muy gacho Hoy mi beso que dura, ustedes lo escucharán Ustedes lo escucharán, hoy mi beso que aquí dura Hoy mi beso que aquí dura, ustedes lo escucharán Ustedes lo escucharán, mi beso que aquí perdura Se los canto con dulzura, hoy que vine a Michoacán A mostrar nuestra cultura, que tenemos en tanquear Volando me trajo el viento Para preservar el son, para preservar el son Volando me trajo el viento Aquí canto lo que siento, me brota del corazón Pues no más por gusto me encuentro, gracias por la invitación Hoy en este verso sin fin, en este verso sin fin Hoy yo quiero hacer mención Hoy yo quiero hacer mención En este verso sin fin, en este verso sin fin Hoy yo quiero hacer mención Al compás de este violín, en esta linda ocasión Hoy yo se los dibujo aquí Mil gracias de corazón Qué bonita es la alegría Que nos quita hasta el susto Qué bonita es la alegría Qué bonita es la alegría Que nos quita hasta el susto Qué bonita es la alegría Aquí me siento en familia Con un amor muy robusto Gracias por la compañía A este guapango por gusto Les cantaré mil detalles Ustedes escucharán Les contaré mil detalles Les cantaré mil detalles Música Y gente nunca me falle Chicón, Valles y Tanqueán Chicón, Valles y Tanqueán Hoy mostraron sus detalles Veracruz, San Luis Hidalgo Veracruz, San Luis Hidalgo Aquí resuenan por gusto Aquí suenan muy a gusto Veracruz, San Luis Hidalgo Aquí suenan con mucho gusto Aquí suenan con gusto La, 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 la Veracruz, San Luis Hidalgo Aquí suenan con gusto Aquí suenan muy con gusto Veracruz, San Luis Hidalgo Se me quita este susto Qué bonito es el guapango Qué bonito es el guapango Cuando se hace por gusto Con la tarima mi altar Les platico mi versión Les platico mi versión En la tarima mi altar En la tarima mi altar Les platico mi versión Les platico mi versión En la tarima mi altar Versos fluyen como mar Porfa presten atención No se vayan a marchar Pues falta la exposición Con esta rima muy chueca De versar esto se trata De versar esto se trata Con esta rima muy chueca Con esta rima muy chueca Con esta rima muy chueca De versar esto se trata De versar esto se trata Con esta rima muy chueca Pues mi corazón no pega Hoy no vino el papa Hoy no vino el papa Pero vino el agua azteca Les digo yo no me asusto A la hora de trobar A la hora de trobar Les digo yo no me asusto Les digo yo no me asusto A la hora de trobar A la hora de trobar Les digo yo no me asusto Les comparto mi cantar, les comparto mi cantar, por el guapango por gusto Mis versos vienen y van, con este ritmo veloz, con este ritmo veloz, mis versos vienen y van Mis versos vienen y van, mis versos vienen y van, con este ritmo veloz Ustedes escucharán, que no quiero decir adiós, pero como Michoacán, seguro que no hay dos Y aquí he visto hoy con greca, y aquí he visto hoy con greca, y les canto muy gentil Y les canto muy gentil, y les canto muy gentil Y ahora me he visto con greca, y aquí les canto gentil En esta tarde fervil, ya se vino el agua azteca, ya se vino el agua azteca Solo faltó el sacagüí Ahora que vamos cantando Miro que nos entendemos, miro que nos entendemos Ahora que estamos cantando Miro que nos entendemos, miro que nos entendemos Ahora que estamos cantando Y a los que están escuchando, un asunto les vendemos Y así seguimos probando, aquí nos amanecemos Miro que nos entendemos, miro que nos entendemos Y así seguimos probando, aquí nos entendemos Muchas gracias, es un honor trobar con mis paisanos, con mis hermanos, con mi gente y para mi gente también, para ustedes.